Así que este día estamos haciendo nuestra fiesta hawaiana, ¿verdad? Nos encontramos en Monte Paonelido y estamos haciendo, digamos como para saludar o despedir el verano. Estamos todo el grupo reunido, todo el grupo de latinoamericanos aquí en Calabria, o al menos el grupo que estamos formando porque cada vez se están integrando más personas de tantos comunes de aquí, pues aquí nos encontramos a celebrar en un atardecer estupendo. Hemos hecho un montón de fotos, así como unos vestidos así como a tema, muy, muy bonito. El tema hawaiano, miren, ahí está Matías, ya como italiano. Ah, por supuesto, yo soy italiano, pero... Baño, baño, baño. Baño. A eso, a eso. El cuerpo cae, baño, baño. Aquí está nuestra amiga venezolana también con su... ¿Cuál es venezolana? ¡No, colombiana, colombiana! Es cierto. Kerin, ¿cómo estás ahí con tu temática? Lindo. Espectacular. Espectacular. Por acá tenemos también a nuestras otras amigas, a Yaris con su temática. ¿Brasil? ¿Eh? No, Cuba e Brasil. Cuba e Brasil. No se confundan. ¿Brasil? Aquí está. Y tenemos también a nuestros otros amigos por acá. No. No me responde. No me responde. ¡Para! ¡Para! ¡Eh, chica! ¡Huuh! ¡Hallora! 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 ¿Hogí cosa han portado? ¡Para! Un comento, por favor, ¿qué cosa es? ¡Pizza! Y esto, ¿qué es? Este es el picadín. El pan. Pollo frito. Pollo frito. Frammezzini. Y riz. ¡Ah! ¡Qué bello! ¡Galineata! Es una galineata del Brasil. ¡Galineata! Y siempre salume. ¡Sí, sí! ¡Siempre salume! ¡Cala a la calabrese! ¿Cuáles están haciendo fotos? ¡Y fiori laterales! ¡Camina Francesco! ¡Sí! ¡Fuerte! 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 ¡Ehh! ¡Fuerte! 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 con todo, echando la bailada de Don Juan en la plaza. Y van a ir a la Yaris con todo. ¡Uy! Se cae. ¡Saludos a todos! ¡Oye! ¡Ay, Yari! ¿Qué pasó? ¡Yari! ¡Yari! ¡No me descargas! ¡Oye! ¡Es bota de la coreografía! ¡Yari, yari! ¡Ay, mi lujo! ¡Ay, mi lujo! ¡Goura Cuchi! ¡Bala, bala, bala, bala! ¡Ay, mamá! ¡La noche es todo! ¡Niño! ¡Niño! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa, esa! ¡Esa! 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 No andas a pie! ¡De la sabia! ¡Gracias!